¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! SpaceX, la empresa de Elon Musk, cada semana nos da nuevas noticias. Y es que está totalmente on fire. Por ejemplo, el pasado viernes vimos despegar con éxito la misión Crew-2, que es la tercera vez que una nave de SpaceX transporta hasta la Estación Espacial Internacional a una tripulación. Esta vez viajaron cuatro astronautas, de la NASA, de la ESA y de la Hatcha, con el propósito de hacer ciencia. Shane Kimbrough y Megan MacArthur, pertenecientes a la Agencia Espacial Estadounidense, Akihiko Hoshide, a la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial y, por primera vez, la Agencia Espacial Europea estaba representada con un astronauta, Thomas Pesquet. Estos cuatro astronautas pasaron allí un periodo máximo de seis meses, durante los que llevarán a cabo en condiciones de microgravedad, varios experimentos científicos, en áreas tan diversas como son la salud, la ingeniería de materiales o la tecnología aplicada a los tratamientos médicos. ¡Brutal! Pero hoy os quiero hablar de otro tema. Y es que pienso que cada nueva victoria para SpaceX es un nuevo paso hacia Marte. Y en este caso, la compañía de Elon Musk ha sido escogida por la NASA, para aterrizar humanos en la Luna por primera vez en cinco décadas. Y es que, a pesar de que, aún hoy, ninguno de los prototipos de Starship ha logrado aterrizar de forma exitosa, la NASA les ha dado confianza, un voto de confianza brutal a la compañía del sudafricano, ya que la Agencia le ha asignado la responsabilidad a sus astronaves de completar la última fase de la misión Artemis. Y así, Elon Musk ha vencido sorpresivamente a otro billonario, Jeff Bezos y su empresa Blue Origin, una empresa que esperaba recibir el contrato o al menos compartirlo con SpaceX. Pues bien, al final, los 2,8 mil millones de dólares han sido otorgados solo a la empresa que por ahora funciona en el sur de Texas. Pero bueno, te preguntarás, ¿qué deberá hacer SpaceX en esta misión Artemis? Porque fue la única elegida en esta ocasión. Pues todo eso y más, te lo contaré en este vídeo. Ah, y si te gusta la ciencia, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Cada semana cuelgo contenido. Soy JJ Priego y aquí siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Más temprano que tarde, los seres humanos volveremos a la Luna. Tras la Apolo en 1972, llegará la misión Artemis, un programa anunciado en 2017, que finalmente empezará a volar este año, después de varios retrasos, tanto por problemas de presupuesto como también por la COVID-19. Y para ello, SpaceX ha estado desarrollando prototipos de naves espaciales, capaces de despegar con tripulación desde la Tierra, llegar a la Luna y hacer regresar a los astronautas. Sin embargo, en este caso no será así y su Starship solo deberá completar la última parte del vuelo. Ojo, que no por eso la misión es menos difícil. Como ya te conté en este canal, el año pasado, la NASA había anunciado tres contratos distintos a empresas privadas para el desarrollo de las nuevas aeronaves que pisaran la Luna. Te dejo este vídeo por aquí arriba. Compitieron por la designación final SpaceX, Dynetics y Blue Origin, que esta salió con varias otras empresas de la tecnología espacial. Pero al final, el premio gordo fue para Elon. Pero ojo, que también la empresa Boeing obtuvo otro contrato para desarrollar, en su caso, el Sistema de Lanzamiento Espacial. En este caso se trata de un cohete gigante, que se encargará de llevar la cápsula denominada Orión hasta la órbita lunar. Y es el sistema de despegue más potente que se ha hecho hasta ahora. La idea es que el SLS transporte a los astronautas hasta la estación espacial Gateway, donde abordarán la Starship para llegar a la Luna. Pero ojo, estamos hablando del objetivo final de la misión Artemis III, ya que antes, el vuelo Artemis I, programado para finales de este mismo año, hará un viaje no tripulado hasta la órbita lunar. Y luego, el Artemis II usará el SLS y el Orión, para llevar a una tripulación a esa misma órbita cercana a la Luna, pero ojo, sin tocar la superficie. Algo así como ya hicieron en el Apolo 8 de 1968. Y a pesar de que seguramente a Elon Musk y los suyos les encantaría encargarse del vuelo completo, en este caso les corresponde a la fase del sistema del aterrizaje humano, o también llamado HLS. Y es por eso que la Starship esperará en la órbita lunar unos 100 días, hasta que lleguen los astronautas. El despegue de la Starship sin tripulación será gracias al cohete Super Heavy, que ya ha logrado hacer volar a los prototipos hasta una altitud de 12.500 metros. Aunque sí es verdad que hasta ahora, ninguno ha vuelto a aterrizar sin explotar. Y por ello es que la NASA ha pedido a SpaceX que haga un aterrizaje en la Luna sin tripulación antes de la misión oficial, ya que la seguridad es lo primero, claro. Pero bueno, entonces, ¿cuándo podrá hacerse todo esto? Pues se estima que para 2024 ya volvemos a nuestro satélite natural, aunque la NASA ha sido enfática en que no habrán prisas y que todo se hará cuando los sistemas estén comprobados y funcionen con el 100% de seguridad. Pero bueno, mientras tanto, SpaceX seguirá trabajando para que la Starship sea la primera nave llevar astronautas a Marte, que es, según Elon Musk, su principal objetivo. Pero ahora bien, ¿por qué es una sorpresa para muchos la victoria de SpaceX? Pues no es tanto por la empresa del magnate sudafricano, que ya se ha ganado el reconocimiento de la NASA como la primera empresa privada con certificación espacial, sino porque esta vez ha sido seleccionada como única. Y es que, verás curioso, la NASA suele dar contratos a pares de empresas para poder tener dos opciones en cada misión importante, y que de esta manera, una empresa pueda continuar con el programa si la otra falla. Por ejemplo, el programa de carga comercial que manda suministros desde la Tierra a la estación espacial, trabaja tanto con SpaceX como con también Northrop Grumman, y por ejemplo, el programa de tripulación comercial también incluye a Boeing. Así que entonces, más allá de la confianza que ya se ha ganado Musk con la NASA, hay un tema de presupuesto. Y es que la propuesta de SpaceX, en este caso, fue mucho más accesible que las otras dos. Y además, la propia compañía asumirá los costos de más de la mitad del desarrollo de la Starship. Y eso significa que, de todo salir bien, la NASA pagará solo el 13% de lo que costó la tecnología del Apolo. Solo el 13% pagará actualmente por los bajos costes de SpaceX, y todo eso en un nuevo sistema de aterrizaje lunar. Alucinante. Por ello, para muchos se trata de una decisión valiente y ambiciosa, tal como suele pasar casi siempre con SpaceX. Ahora bien, las opciones no se cierran para otras empresas en el futuro. La NASA ha asegurado que este contrato multimillonario solo incluye el Artemis III y un aterrizaje no tripulado. Para la Artemis IV y las misiones posteriores, otras empresas podrán hacer sus propuestas para llevar la tripulación hasta y desde la Luna. Aunque claro, si todo sale a pedir de boca por parte de SpaceX, está claro que será la favorita para seguir llevando a cabo esos vuelos. Por cierto, curiosamente, la empresa de Elon Musk no solo volará a la Luna con Artemis, ya que en 2018, SpaceX firmó un contrato con Yusaku Maesawa para mandar a este multimillonario japonés y a un grupo de artistas a la Luna, en la misión The Air Moon agendada para 2023. Tela, ¿eh? Pues en el caso de la misión Artemis, no solo se trata de pisar la Luna. Uno de los objetivos es que, por primera vez, una mujer y un hombre de color puedan llegar al satélite. Además, la NASA pretende tener en el Gateway un sistema lunar permanente, que sirva como apoyo para los astronautas en la Luna y un punto de arranque para exploraciones del espacio profundo. Ah, y en el Gateway también habrá participación de SpaceX, pues el elemento de potencia y propulsión y la avanzada de habitación y logística despegarán en 2024 en un cohete Falcon Heavy. Y lo cierto es que, gracias a SpaceX, se podrán explorar nuevos rincones de la Luna, como explicó Kathy Lauder de la NASA, que añadió que también se explorarán nuevas tecnologías y capacidades, que nos pueden ayudar a hacer evolucionar el programa, hasta poder aterrizar en Marte e incluso a otros planetas más lejanos. Lo que sí que está clarísimo, es que todo apunta a que esta será una década de vuelos espaciales emocionantes y que cada vez estamos más cerca de llegar a rincones nunca antes explorados en nuestro sistema solar. Y nada, eso me hace poner los pelos de punta, y esperemos que la ciencia siga haciendo lo suyo. Y nosotros, todos los curiosos, estaremos expectantes de las nuevas exploraciones a bordo de las naves de SpaceX, de las otras compañías, de la NASA, de la ESA, de los chinos… Y de cualquiera que intente explorar el más allá. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? ¿Te mola? ¿Te emociona? Ponmelo en los comentarios. Los leo todos. Y nada, a parte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita. Debes mirar este vídeo aquí, que es tremendo. Si no eres suscriptor, dale a este botón. Estos dos botones que hay aquí son otros canales míos que quiero que entres y los veas. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.